Y regresamos Mucho más amor Y ahora el principio es amor Wepa, wepa Baila, pasa Estamos haciendo la mejor cumple del mundo La rica cumbia ¿Qué dice? Hay que ponerle sabor a sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Iván de Cristóbal Y porque estamos marcando la diferencia Y ahora el principio es amor Y ahora el principio es amor Y ahora el principio es amor Y ahora el principio es amor